Una cabeza humana en la esquina de mi casa y nadie ha dicho nada. No sé cuál es la disminución, no hay disminución. Hola amigos defensores, el gobierno ha dicho que los índices de inseguridad han disminuido, pero ¿cuál será la percepción ciudadana en las calles? Vamos a preguntarles. Mira, te voy a decir la plena, yo soy un hacendado de la zona de Balsara y allá está peor. O sea, en este momento ya no se puede ni ir. O sea, te vacunan, te roban el camino, o sea, es terrible, es peor, es mucho peor que antes. Cada vez peor que antes porque siempre que veo las noticias, no muy seguida, hay muertos, hay robos, hay violencia y de todo. Mismo huev***, no ha cambiado nada, el presidente, el sin presidente sigue lo mismo, sigue lo mismo y está peor. La disminuí un poco, no todo, pero sí ha mejorado un poco. O sea, ha empeorado, pues. Si ahorita uno no puede ni salir porque ya enseguida nos roban, nos matan. Incluso ahorita ya por todos lados están pidiendo vacunas, están pidiendo esto, lo otro. Uno no puede tener un negocio porque enseguida salen los vacunadores, te piden esto, te piden lo otro, te secuestran, te matan, te violan, te hacen de todo ahorita. No sé cuál es la disminución, no hay disminución. Antes por mi lugar de vivienda no se escuchaba nada, ahora se escucha de todo. El día domingo se encontró una cabeza humana en la esquina de mi casa y nadie ha dicho nada. La delincuencia sigue avanzando. Más bien para mí sigue igual, yo creo que hasta peor porque igual con tantos robos ahorita que se están haciendo, imagínense tantos muertos que ahorita están apareciendo ya en pedazos. Realmente estamos decepcionados con esto de la inseguridad que estamos aquí padeciendo. Ahorita uno no puede estar seguro en ningún lado, en ningún lado ni en su propia casa.